Te invito a seguir al canal tanto en Facebook como en Instagram. Los enlaces a ambas plataformas estarán en la descripción de este video. Hola futboleros. Se jugaron los octavos de final de la CONCACAF Champions League, unos octavos, que terminaron sin ninguna sorpresa. Como ya es habitual, en cuartos de final de esta competición, solo vemos a equipos de la MLS, y la Liga MX. Pero bueno, ya que estamos acostumbrados a esto, el día de hoy, voy a analizar los cruces de cuartos, y a dar mis predicciones de cada uno de ellos, así que, sin más introducción, arranquemos con el video. Antes de pasar a los partidos de cuartos, les muestro como me fue mi predicción de los octavos. Como ven, estuve bastante acertado, tan solo fallé un resultado. Podré pegarle a todos mis pronósticos de cuartos, pues lo veremos. Arrancamos los cuartos de final, con el lindo encuentro entre Cruz Azul, y Toronto FC. Cruz Azul, llega de una magnífica forma a los cuartos. Fue superior en todo momento a su rival, el Arcaie, en los octavos. De igual manera, cabe recalcar que su rival anterior era un cuadro bastante débil, y muy humilde, por lo que tendremos que ver como afronta el Cruz Azul este duelo. Luego tenemos a Toronto. El conjunto canadiense también estuvo bastante sólido en su llave anterior, y de hecho eliminó a nada más y nada menos que el León. Con esto se podría decir que Toronto llega un poco mejor, ya que su rival anterior fue más fuerte que el del Cruz Azul. Este duelo sin duda será muy interesante, y por lo demostrado entre ambos equipos, creo que Toronto pasa a la semi. Es hora de hablar del segundo duelo, Monterrey ante Columbus Crew. Primeramente hablemos del rayado. Monterrey viene de eliminar al Patoja en octavos. El cuadro regio fue superior en los dos encuentros, y demostró un nivel de juego muy interesante, por lo que es un claro favorito a quedar entre los cuatro mejores. Después vemos al Columbus. El conjunto estadounidense, también se lució en su llave ante el Real Estelí. Logró la victoria en ambos partidos, y demostró que de visita hace encuentros bastante interesantes. Estos equipos son bastante similares en su nivel de juego, pero si hablamos de plantilla, me parece que Monterrey es mucho mejor, y por ende, pasarían a las semis. Entramos al tercer encuentro, duelo de gringos, Philadelphia Union ante Atlanta United. Philadelphia me dejó bastante sorprendido por su nivel de juego. Hizo una llave perfecta ante un rival muy duro como lo es el Zapriza. Lo negativo aquí, es que se enfrenta a un equipo de su liga local, que lo conoce bastante bien. Hablando de su rival, Atlanta también se llevó la victoria en los dos partidos, pero me dejó muchas dudas. Si bien, el alajuelense venía de ser el campeón en la liga con Kakaz, el Atlanta de igual manera era el conjunto favorito, sin embargo, le costó bastante trabajo eliminarlo. Por lo visto en octavos, me parece que Philadelphia Union es mucho mejor que su rival, y será el tercer semifinalista. Y llegamos a la mejor llave de cuartos desde mi punto de vista, America ante Portland Timbers. Las aguilas sufrieron bastante para clasificar. Vienen de eliminar a Olympia, en un duelo donde estuvieron a punto de pecharlo en su casa. Si bien America hizo un muy buen partido en la ida, se relajó mucho en la vuelta, y creo que este conjunto ya aprendió que eso no debe pasar. Luego tenemos al Portland. El conjunto estadounidense, viene de eliminar al Marathon. Si bien no ganaron los dos encuentros en octavos, dejaron una imagen bastante buena jugando de local. Aunque sabemos que America es un rival muy distinto que Marathon, sin embargo también tiene sus puntos débiles. Este duelo es bastante complicado de pronosticar, pero como debo dar un ganador, me parece que este sería el America. Así quedarían mis predicciones de cuartos. Te invito a que comentes cuáles son tus predicciones, y que me hagas saber si estás de acuerdo conmigo. Con esto, en semis tendríamos a un cuadro de Canadá, y los Estados Unidos, y dos cuadros mexicanos. Con esto finalizo este breve análisis de estos cuatro cruces. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, y de paso, me dejes un buen me gusta. Hasta la próxima.